No tenemos los recursos para poder atender con enfermedad, por eso no está ahorita contemplada. Lo que le está pasando es preocupante. El hermano, al entrarse el video, se molestó. El nombre de la reconocida actriz Mónica Dossetti nuevamente salió a relucir en el mundo del entretenimiento a pesar de su retiro desde el año 2015 a causa de una difícil enfermedad que justamente la llevó a estar en una silla de ruedas e incluso a tener dificultades para hablar. Y es que recordemos que recientemente se estuvo filtrando un video a través de las redes sociales donde se puede ver entonces como la actriz recibe malos tratos de parte de su hermano, el productor José Dossetti. Y es que recordemos que el pasado 12 de julio se filtró un video donde se puede ver al hermano de Mónica Dossetti intentando tomarla bruscamente por el cuello. Suceso que evidentemente causó la indignación no solamente de los usuarios a través de las redes sociales sino también de algunas personalidades de famosos que de inmediato se pronunciaron. Sin embargo, a pesar de estos pronunciamientos, básicamente la actriz se encuentra totalmente a su suerte. Y según la información compartida por una cuenta de Twitter que justamente lleva por nombre Doña Carmelita, aseguran que entonces la actriz vivía con su hermano precisamente porque filmarían un documental sobre su vida con esta difícil enfermedad y cómo esta enfermedad ha afectado su día a día. Por esta misma razón, una persona allegada a la actriz aseguraba que la cámara que captó toda la situación era una cámara que se encontraba escondida dentro de la casa. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, prácticamente la vida de la actriz está completamente a su suerte, pues justamente el actor Jorge Ortiz de Pinedo estuvo confirmando que la actriz no podía ser recibida en la casa del actor. La casa del actor es una casa de descanso, no es un hospital. Además, el también actor estuvo destacando que dentro de la casa no cuentan con los recursos ni los medios para tratar a alguna persona enferma. No tenemos los recursos ni los medios para poder atender a una persona con enfermedad. Y que justamente las personas que ingresan en la casa del actor son personas que llegan por su propia cuenta y se valen por sí mismas. La gente que entra a la casa del actor entra por su propio pie porque desea hacerlo. Pero a pesar de toda esta situación, el actor también estuvo mencionando que esta recordada actriz debería recibir el apoyo y la asistencia de la ANDA. Sin embargo, hasta el momento, esta organización tampoco se ha pronunciado. Ya con el tiempo, si están dentro y si hay un deterioro físico, es aceptable y los estamos cuidando. Recordemos que en la actualidad, Mónica vive en Tepoztlán, Morelos, justamente acompañada de su madre y de su hermano, quienes en los últimos cuatro meses han asumido su cuidado. Pero a pesar del apoyo familiar, la actriz estuvo revelando en el programa Venga la Alegría que su situación de salud es realmente muy delicada, pues ella no cuenta con los recursos necesarios para recibir la atención médica que necesita su enfermedad. La ANDA no quiere pagar, no tenemos dinero ni para darle de comer. También estuvo informando en esa reciente entrevista que las autoridades de Morelos habían iniciado una investigación. Sin embargo, también estuvo reiterando que ella había decidido no denunciar a su hermano. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle a seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Y no olvides que nos vemos muy pronto.